¿Qué quieres ser de grande? ¿Qué quieres estudiar? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué estás dispuesto a hacer para cumplir tus metas? Responde estas preguntas y no permitas que un embarazo no planificado posponga tu proyecto de vida. Piénsalo bien. Planea tu futuro. Si te apuras, que ganas. ¿Qué quieres estudiar?